Yo no sé ilusionarme Ni de pensar más de dos pasos adelante Voy sin rumbo a todas partes Pero soy otra persona desde que llegaste Ahora por quedarme a tu lado y estar contigo la noche entera Juro que daría lo que fuera pa' que no vuelvas a estar soltera Y si quieres un compromiso yo te prometo lo que tú quieras Porque pa' mí eres la primera Y es así de enamorarme, baby No me paso en mí con nadie, con nadie Sé que esto ya está grave, muy grave Porque estoy haciendo planes, planes Dime algo que tiene tu boquita que me quita lo amargo Esa mirada tuya me tiene imaginando No sabía que podías bien acostumbrarme Solo con besarme, solo con besarme Y es así de enamorarme, baby No me paso a mí con una TV, con nadie Sé que esto ya está grave, muy grave Porque estoy haciendo planes, planes Y ahora por quedarme a tu lado y estar contigo la noche entera Y ahora por quedarme a tu lado y estar contigo la noche entera Y ahora por quedarme a tu lado y estar contigo la noche entera Y ahora por quedarme a tu lado y estar contigo la noche entera Contigo, contigo Blanes contigo, contigo 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 Contigo